Gobierno hipócrita, no más salsa de la gasolina El senador Miguel Uribe arremetió contra el gobierno del presidente Petro Incendiaron el país cuando la gasolina iba a subir 700 pesos Hoy, en menos de un año, el gobierno ha aumentado a 4.400 pesos, dijo el congresista Reacción web lanacion.com.com El incremento en el precio de la gasolina sigue generando críticas y marchas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro El senador Miguel Uribe del Partido Centro Democrático reclamó al gobierno por la delicada situación económica que vive el país Incendiaron el país cuando la gasolina iba a subir 700 pesos Hoy, en menos de un año, el gobierno ha aumentado a 4.400 pesos, dijo Uribe Quien también señaló que, una vez más, se expone la hipocresía de Gustavo Petro y de quienes lo acompañaban ¿Cómo olvidar que hace dos años, en la toma guerrillera, de los paros violentos, los bloqueos absolutamente destructivos Que incendiaron el país por los que hoy gobiernan Uno de los argumentos era el posible aumento de la gasolina en 700 pesos por la reforma tributaria Complementó el congresista Además de mencionar esta grave situación, Uribe mostró su preocupación por el decrecimiento del PIB La economía va mal Hace una semana, el DANE reportó un crecimiento prácticamente nulo e inexistente del 0,3% Una economía que no progresa es una economía que no produce empleo Y si no se produce más empleo, hay más pobreza, indicó ¡Suscríbete al canal!